El proceso de digitalización y transformación digital se viene hablando hace mucho tiempo, pero creo que el COVID ha acelerado y ha puesto un desafío a las empresas para poder invertir más en lo que es la digitalización y en la transformación digital. Esto para ayudar en los procesos de productivos y ser más rentable. Sin duda alguna, el COVID nos puso un acelerador a poder trabajar más en la digitalización y en la transformación digital. Todos los sectores de la minería y empresas en general tienen establecido un presupuesto para la digitalización y para la transformación digital. Si bien es cierto, ese presupuesto no de todo se gasta porque según estudios dicen que las personas que están a cargo de esta temática ocupan este cargo además de otros cargos y el foco se pierde un poco en lo que es la inversión como tal. Y creo que aquí es el desafío que tenemos muchas empresas en tener el foco en la digitalización y transformación digital con una estructura propia, haciendo desde el lado financiero un presupuesto, invirtiendo evidentemente en lo que es la transformación digital porque eso va a traer una rentabilidad y una mejora en los procesos productivos de las empresas del rubro minero. Digitalización ha tomado una gran relevancia en el proceso de la minería en las compañías mineras y eso es una buena noticia porque es gracias a la digitalización que podemos dar el siguiente paso en lo que es el desarrollo sostenible. Bueno, los beneficios en materia financiera evidentemente busca mejorar los procesos en la productividad, tener mejor rentabilidad, hacer uso de los recursos y la data que hoy tenemos para mejorar esos procesos. Eso evidentemente con recursos naturales como es el agua en un proceso más ágil. También el uso de la inteligencia artificial, el uso del monitoreo remoto en un solo lugar para tener mayor foco en lo que es la productividad, monitoreo de fallas. Esos son horas, hombre, que al final de cuentas es un ahorro para las empresas y también permite tener una visión de la inversión a más largo plazo teniendo la digitalización de la mano, la transformación digital con todas estas herramientas, una estructura para poder mejorar el proceso productivo que al final de cuentas son mejora en costos. En materia financiera hay un estudio de McKinsey que dice que para el siguiente año las empresas van a invertir en lo que es digitalización y transformación digital. Por ejemplo, el 44% de estas empresas invertirán entre un 10 a un 26% para los siguientes 12 meses, un 13% entre 26 y 50%. Esta inversión evidentemente tiene un retorno y la digitalización, transformación digital con todo el proceso, con toda la colaboración y co-creación es la que va a permitir un beneficio en materia financiera.